Bueno, este es un video de reacción porque es un comentario que me acaban de dejar diciendo de que ahora estoy empática con la mexicana congresa en el Islam. Yo tengo que decir esto con todo respeto, para con la gente que ve mi contenido, para con la misma señora y para con sus seguidoras y para conmigo principalmente. El hecho de que yo no esté de acuerdo con ciertas acciones que ella ha cometido en su vida no significa que yo quiera verla acabada, significa que yo quiero que ella mejore como ser humano. He podido observar que lamentablemente la señora no se encuentra muy bien de su cabeza, además de que me he puesto a analizar toda la situación de ella en base a todos los datos que nos ha proporcionado y en base a lo que ha demostrado su lenguaje corporal al momento de hablar desde cinco días antes de ella salir de la India hasta el momento. Mi canal es un canal de diversas cosas, para diferentes cosas, yo hablo de diferentes temas y mi tema especial es ella porque yo la sigo desde que ella empezó, bueno, yo empecé más o menos a verla como al séptimo en vivo de ella, más o menos. Entonces, pues como que tengo, pues más o menos una idea de cómo es la situación de esta señora. Mi objetivo es de que ella mejore. Ella no se ve muy bien de sus facultades mentales. Ella necesita que se le tenga por lo menos un poquito de tregua en lo que se ve qué va a pasar con su salud mental. Ella necesita atención especial de su familia. Yo como creadora de contenido, de crítica, he recibido bastante odio, bastante crítica, bastante, bastante, bastante cizaña y puedo saber perfectamente cómo se siente ella al ver los comentarios cuando se levanta y checa su YouTube estudio. Disculpenme. Entonces, yo sé perfectamente cómo se podía sentir porque yo sé perfectamente lo que es recibir bastante odio. Si yo, que soy un canal chiquitito, estoy recibiendo bastante hate, ella que tiene prácticamente mucho más que el mío. ¿Cuánto? ¿Yo pero tengo qué? ¿Tres mil y pico de suscriptores? No, cinco mil y pico de suscriptores y no me quiero imaginar ella, sinceramente. Y no, no le deseo mal. Es un ser humano y no es solamente ver lo malo de una persona cuando usted está haciendo una evaluación o una entidad o algún objeto. Es también ver lo positivo. Ella tiene cosas positivas pequeñas, pero las tiene. Se atreve a dar la cara, se atreve a hablar de frente, se atreve a exponerse tal y como está, cosa que no debía de ser. Habla de lo que es su realidad en cuanto a su alimentación, a sus problemas de dormir, a sus problemas lamentablemente. Ella últimamente se está controlando bastante y pues eso yo le puedo entender a ella perfectamente. Porque una cosa es tú ser amable, ser abierta. Decir las cosas con respeto a la gente que consume tu contenido, a la gente que te da un apoyo. ¿Ok? Porque hay mucha gente que le da un apoyo. Y yo sé que hay gente que realmente desea lo mejor para ella. Pero también yo sé que hay gente que lamentablemente solamente se aprovechan y se burlan de ella ahora mismo. Mi persona, yo necesito ver, prevenir y alentarle a ella de que haga lo mejor para su vida. Porque ella tiene tres hermosas criaturas, las cuales pensar. Yo, como creadora de contenido, de crítica, de y de otros espacios, perfectamente tengo la capacidad de permitir que personas den su opinión. Aún inclusive usted, que no está de acuerdo conmigo, que está queriendo meter cizaña. Pero bueno, sinceramente, pues cada quien es libre de hacer lo que crea. Yo no quisiera verla a ella acabada. Quiero que resurja. Quiero que pueda mejorar su calidad de vida. Voy a criticar las cosas que haga mal, pero siempre con el fin de verla mucho mejor. Mucho mejor. Porque así, como he visto lo malo, también he visto lo positivo en ella. Y una cosa. Y es una mujer que merece tener una mejor calidad de vida. Ella, lamentablemente, no tuvo un cuidado de parte de su familia propio. Por eso metió la pata. Lo digo así muy responsablemente, porque se nota. Lamentablemente, sus padres fallaron. Sus abuelas fallaron. No sé si los abuelos estaban amigos en aquel momento. Pero sus mayores sí fallaron al no estar pendientes de ella en cuanto a sus necesidades. En cuanto a hacerla entender ciertos puntos de vista de la vida. Porque lamentablemente no fueron abiertos para poder ver la manera de ser de ella. Y poder encauzarla. Hay que hacer algo en favor de ella. Porque ella, en las manos de ellas está. Que ella pueda evitar que su hija cometa los mismos errores que han cometido ella. La madre de ella. Y las abuelas de ella. Es decir, tres generaciones de mujeres antes de su pequeña hija. Y yo deseo lo mejor. Soy una mujer. Tengo madre, tengo hermanas, tengo tías, primas, sobrinas. Soy unas nietas. Y yo deseo lo mejor para una pequeña. Que tiene tantas mujeres en sus ancestras. Que lamentablemente me tiraron la pata. Y que ella debe ser el cambio, la evolución de sus ancestras. Sencillamente. Esto es algo que me ha tocado aprender en la vida. Y me gustaría que esta niña pudiese tener una mejor visión. Una mejor calidad. Y bueno. Para eso hay que empezar con la madre. Para que trate de mejorar su condición. Este es mi pensar. Sencillamente. Soy aprendiz Gullón. Desde Santiago de los Caballeros. República Dominicana. Muchísimas gracias por ver mi contenido. Gracias por los likes. Gracias por comentar. Gracias por compartir. Chao, chao, chao.